Por su parte, la reciente incorporación del comando de Boric, la expresidenta del Colegio Médico Iskia Sitches, salió al paso de estas palabras, dejado de, señalando que hay que conversar con todas las personas frente a la segunda vuelta. Esto fue una entrevista con Mesa Central de Tele13 Radio, donde la doctora señaló que sería mucho más cautelosa. Este es un país diverso y hay que intentar conversar con todas las personas y no quedarnos solo con los estudios sobre el perfil de votantes. 10.36, vamos a ir a otro tema, pero vinculado a la reciente salida de Iskia Sitches como presidenta del Colegio Médico. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que su dimisión no afecta en nada el trabajo de coordinación para enfrentar la pandemia por COVID-19 acá en Chile. Sí, vamos a conversar de este tema y tomando contacto de inmediato con el cirujano y expostulante también a la Mesa del Colmed, Renato Acuña. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, doctor. Un gusto de estar con ustedes. Igualmente, bueno, ¿cómo toman desde el Colegio Médico la salida de Iskia Sitches para incorporarse al comando de Gabriel Boric? Bueno, esto ha provocado un gran impacto en el Colegio Médico. Es decir, para ningún gremio es bueno tener una elección que su presidenta, antes que termine el mandato, decía dejar el colegio e irse a hacer un trabajo político. La verdad es que quedamos todos impactados y reconociendo que es muy legítimo que la doctora Sitches tenga aspiraciones políticas y eso está bien por ella, pero al gremio le provoca un cierto daño porque no es la primera vez que nos pasa. ¿En qué sentido, doctor? En que ya hemos tenido presidentes que han renunciado para irse a carreras políticas. Nos pasó con el doctor Enrique Acorsi, un saludo para Enrique, nos pasó con Juan Luis Castro, un saludo a Juan Luis, que estando en la presidencia del Colegio Médico, después, en vez de estar en el colegio, siguieron carreras políticas. Entonces, no es la primera vez y esto nosotros lo planteamos en las elecciones, que tenía que haber un compromiso de completar el mandato y eso era como un acuerdo tácito. Pero bueno, así es la vida pública. Sí, ahora ella también ha dicho, por ejemplo, que se marcó una inflexión quizás cuando sube al escenario con Gabriel Boric el domingo tras conocer los resultados de pasar a la segunda vuelta y sentía que eso podía ir generando ruidos y por eso, bueno, explicando después que la salida tenía que ser definitiva, que había evaluado congelar, pero en que definitivamente tenía que salir del Colegio Médico. ¿Esto generó ruido el domingo por la noche cuando se ve sobre el escenario con el candidato Boric? Generó mucho ruido y nosotros incluso sacamos una declaración pidiendo que saliera o que dejara o que se definiera y al interior de su propia gente que estaba con ella hubo mucho revuelo a nivel nacional. A nivel de los colegios regionales también, bueno, es un colegio político, es un colegio médico, es un colegio gremial. ¿Por qué la presidenta sale con el comando de Boric si los médicos, un porcentaje está con Boric, un porcentaje está con los distintos candidatos? Y ella lamentablemente no se saca el traje de presidenta del colegio médico, ella no está representando en cada acto que ella hace, está representando al colegio médico. Y muchas veces salía con el logo del colegio médico más encima, como pasó hace un tiempo atrás. Entonces eso causó mucho malestar, mucho malestar en todo el ámbito del colegio médico, no solamente en el lado nuestro. Ahora, doctor, viéndolo desde el otro lado, usted analizaba la situación también previamente de Enrique Acorsi, del diputado Castro. ¿De alguna manera eso habla también del nivel de influencia o de visibilidad al menos que tiene el colegio médico como plataforma? Si es que se ha dado previamente el que algunos de sus dirigentes pasen efectivamente al ámbito público o de política pública. Pero una cosa es renunciar a la presidencia del colegio médico para irse en la vida política y otra cosa es que el colegio es una gran influencia. Yo le puedo decir, o sea, presidente del colegio médico estuvo el doctor Salvador Allende, estuvo el ministro París, Enrique París. O sea, el colegio da una vitrina y la persona lo conoce, pero dejar el colegio para irse en la carrera política, eso es defraudar a su electorado. ¿Usted cree que no debería haberse postulado, por ejemplo, en la última elección? Nosotros pensamos que no se iba a postular porque pensamos que iba a ser una carrera política y esa fue una decisión que ella tomó. Y bueno, es legítimo lo que está haciendo, o sea, ella tiene todo su derecho, pero creemos que al colegio le hizo un daño esto que pasó. Porque defraudó a mucha gente de su línea y de mi línea. O sea, a mí me llaman médicos de fuera de Santiago y me dicen, oye, pero si se votó por una persona y esa persona se va, entonces hay que hacer elecciones nuevas. No sé, hay todo un descontento porque se veía venir esto, pero nosotros estamos pensando que ya habíamos aprendido con los dos candidatos a diputados previos que habían estado en el colegio, que no iba a volver a pasar, pero volvió a pasar. Bueno, y viendo lo del otro lado también, doctor, por ejemplo, del comando de José Antonio Cast, se dice que se sondea a la subsecretaria Paula Daza. Le quiero preguntar cómo, también perteneciente al colegio médico, en época de pandemia, ¿cómo vería una posible salida o respaldo, por ejemplo, de la subsecretaria Paula Daza a un comando en particular, en este caso del candidato Cast? O sea, yo sería muy poco serio si no me gusta que la doctora Siche salga del colegio médico. No me gustaría que la doctora Daza saliera del ministerio. Creo que ha hecho una pega extraordinaria. Creo que es una mujer que ha demostrado tener una sensibilidad y ha tenido un manejo de situaciones muy críticas, muy bueno. Pero yo no me puedo meter en la chaqueta a las personas. O sea, a mí no me gustaría que la doctora Daza saliera del comando Cast. Creo que es una muy buena carta, pero no me gustaría. No puedo estar criticando un sector y el otro no. ¿Pero usted ve una diferencia entre ambas posibilidades? Yo veo una diferencia, porque la doctora Siche fue elegida por una mayoría, que fue un poco más mayoría que la mía, lamentablemente para mí, pero ella fue elegida por sus pares para dirigir el colegio y ella se comprometió a dirigir el colegio por tres años. Y peleó mucho para defender, para tener esa presidencia. La doctora Daza fue llamada a trabajar por el gobierno en pro de la gente de Chile. Para mí son cosas distintas. Una, una elección popular en que hubo un compromiso de cumplir un mandato. Y la otra fue una invitación a trabajar y generosamente ella dejó su trabajo y fue a trabajar al gobierno o al Ministerio de Salud. Para mí son distintas las maneras de llegar, pero a mí igual creo que no me gustaría que saliera, porque creo que, bueno, siempre se puede reemplazar a todo el mundo, pero creo que Paula ha hecho un tremendo trabajo. Y en ese mismo sentido, en los pocos meses que quedan para una administración que ha administrado, en el caso de Paula Daza ha sido prácticamente la única autoridad del Ministerio de Salud que ha estado desde el inicio de la pandemia, doctor, y queda un último tramo del gobierno, pero con ahora novedades sanitarias, como la variante que viene en Europa en las últimas horas incluso. Eso, ¿qué tan relevante o cómo ve usted esta administración en el último tramo, pero con variante incluida? Yo creo que el Ministerio de Salud ha tenido una postura y una conducta que no ha sido rática, han mantenido sus líneas a pesar de las críticas, y muchas veces críticas infundadas que llegaron de distintos sectores. Creo que esta pandemia, lo que más nos ha enseñado a todos los médicos en el mundo y a todos los países es que tenemos que ser humildes, no podemos creernos dueños de las verdades absolutas, como mucha gente por ahí preconizó que esto había que hacer esto, esto u otro, porque si no iban a haber miles y miles y miles, no. Yo creo que el Ministerio ha sido muy serio, ha tenido un apoyo científico muy importante, afortunadamente han mantenido esa línea. Creo que la doctora Daza, a quien conocí cuando estábamos en la escuela, ella iba más abajo, ha hecho una labor muy buena, muy buena. O sea, creo que incluso cuando han tratado de sacarla de sus casillas, ella es muy dama, muy bien empoderada y con los conocimientos que se necesita, digamos, para estar en el cargo de que está. Y el Ministro París, a quien también tuve la suerte de conocer cuando yo estaba haciendo mi formación como becado de cirugía, también le tengo mucho respeto, es un académico de una tremenda trayectoria y una persona que tiene una honradilidad toda prueba. Creo que tenemos dos personas que son de primera línea y que afortunadamente fueron muy generosos y se comprometieron con el país a tomar esa aposta de lo que ha significado esta pandemia y lo han hecho para mi gusto, aunque me van a llegar críticas pretas, para mi gusto lo han hecho bien y ha sido un muy exitoso manejo de la pandemia. Pueden haber errores, sí, pueden haber cosas, pero también es cierto que nadie en ninguna parte del mundo, ustedes ven que Austria, Alemania están cerrando las fronteras, están con miles de muertos todos los días, entonces los países desarrollados tuvieron, los servicios de salud fueron, casi colapsaron en todas partes. Aquí eso no pasó afortunadamente. Dígame. Sí, doctor, le queríamos preguntar respecto a la situación que se está viviendo precisamente a nivel mundial. Hay preocupación por el surgimiento de esta nueva variante en la zona sur de África, que según algunos reportes incluso ya se ha visto también en otros países, eventualmente en Europa también ya se habría detectado alguno de estos casos, y genera preocupación porque los primeros antecedentes, lo conversábamos esta mañana con Janet Davance, por ejemplo, es que muestran que esta es una variante mucho más contagiosa. ¿Cómo ven ustedes el escenario de acuerdo a las primeras informaciones que hay? O sea, el escenario es complejo. La doctora Davance y a Janet, también tengo el gusto de conocerla, y también es una extraordinaria y prestigiosa doctora. La verdad, Sebastián, es que ninguno de nosotros en estos momentos es capaz de decir cómo va y cómo viene la pandemia. Nosotros afortunadamente en Chile hemos tenido una vacunación exitosa, hemos tenido medidas que se han tomado, pero creo que la vacunación es un éxito, hay que mantenerlo, hay que llamar al millón de personas que no se han querido vacunar y a las personas que no creen en la vacuna que por favor se vacunen. Creo que el distanciamiento social se tiene que mantener, las mascarillas se tienen que mantener, el lavado de manos. O sea, la pandemia no ha terminado y tenemos, de repente creemos que porque bajaron un poco las cifras, ya podemos ir y tener una fiesta con 300 personas sin mascarilla, y eso no puede ser, eso no me parece. Yo creo que vamos a estar con la pandemia un año, van a seguir apareciendo cepas más agresivas, menos agresivas, y esperemos que en este país, que es tan hermoso, nos podamos mantener así como hemos estado, que ustedes ven, Chile a pesar de todos los conflictos y todos los problemas que hemos tenido y a pesar de todo lo que se dice en contra y a favor, tenemos unas cifras que son para sentirse más, menos, tranquilos, pero eso no nos da la autoridad ni la autorización para, esto no es una vida normal, y eso va a ser mucho tiempo, va a estar con la vacuna. De todas maneras, esa nueva noticia, buena y nueva noticia de vacunar a los niños sobre 3 años, va ayudando, ¿no? Porque las variantes, como lo dice usted, seguramente las vamos a encontrar en el futuro, en un mediano plazo también. Por supuesto, expresa muy buena su pregunta, en esto hay que ser súper honesto y transparente, o sea, nos falta conocer mucho, y creo que en esto tenemos que seguir cuidándonos, si en el fondo el mensaje es cuidémonos, cuidémonos y sigamos cuidándonos, y cuidémonos no solamente por nosotros, sino por nuestros adultos mayores, por nuestros niños, para que puedan, en un futuro, podamos tener una vía como, más o menos normal como la teníamos antes, ahora vamos a tener que aplicar la vacuna del coronavirus en el sistema de vacunaciones del Sistema Nacional de Salud, como todas las otras vacunas, como la de la gripe, todos los años nos vamos a tener que estar vacunando. Doctor, gracias. No sé qué van a decir los expertos. Sí. Doctor, gracias por conversar con nosotros esta mañana para abordar estos temas, muy amables. Que tenga buen día. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día y salud, y que la gente se cuide, por favor, porque estamos cansados, el sistema de salud está cansado. Listo.